Bueno, pero mis primeros invitados, aparte de ser grandes actores, son una reciente pareja de enamorados. Recibamos a María Fernanda Yepes y José María Galeano. ¡Hola! ¡Bienvenido, amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenido nuevamente! ¡José María! Gracias por ver. Por favor. ¡Bienvenido a Noches con Platanito! ¡Ay, los tortolitos! ¡Ay, qué tierno! María, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz. Te ves espectacular, perdóname, compadre, pero se lo tengo que decir a Rufé, por favor. Muchas gracias. Oye, qué bonito te vistes. ¿Quién es tu diseñador de modas? Mi estilista, míralo aquí a mi derecha. ¡Claro! ¡Un aplauso para el español! Sí. Hoy te vine muy española. Sí, hoy dijo, hoy mi amor, vete en bolas, no hay problema. En pelotas. En pelotas. Platíquenme, ¿cómo fue esa conquista? Porque José se ve que es fuerte, es romanticón. Es un conquistador. Pues, bueno, nada, nos presentaron amigos en común, pero nos empezamos a seguir a través de las redes sociales, porque yo vivía en Colombia y él vivía en México en ese momento. Y fue como por Instagram. Estudió el amor. O sea, es un amor muy milenial. Somos milenial, ¿no? Sí, somos súper milenial. Somos milenial, claro. Oye, ¿y cómo eres español? Me cantaba, me cantaba, me cantaba, me cantaba cancioncillas, me mandaba así audios con canciones. Ah, te conquistó cantándote. O sea, le pegas a la cantada, canta mejor así, sí, sí, sí. Pero, oye, no mucho porque a mí me conquistan también. Yo por las noches sentía, cercano y ardía, tu paso por la casa. Eso es de Miguel Pobel. Oye, bueno, ha de hacer buenas chambas porque no canta muy bien. Sí, pero tiene seguridad, eso es lo importante, ¿no? Oye, y como en español, la comida. ¿Cómo se conquista una mujer con comida? ¿Puede ser? Sí, hombre, claro, se conquista con jamón ibérico. Yo tengo, yo me los dos jamones que a mí me gustan son el ibérico y el colombiano. Y el jamón son... Hombre, y ahora que te cases, todo va a ser paella. Así es, como en español, ahora que te cases, todo es paella. ¿Y tú cómo conquistas a un hombre? Porque también las mujeres deben de conquistar. Ay, yo no hago nada, yo soy guapa y punto. No, tampoco. No, pero qué... No, hombre, a ver, ¿cómo te conquiste de corazón? En eso sigues, cariño, conquistándome todos los días. Eso. O sea, el romántico eres tú de la relación. Yo diría que un poco más, sí. Sí. O sea, eres el que clásico, terminan de parchar y... Ay, mi amor, abrázame. Ay, eres bien... No, vamos a bailar. Sí, ya me voy con mis amigas. Sí, lo de bailar es todo el rato. Lo que pasa es que eso no... Oye, me dijeron que bailas muy bonito. No sé. Igual que canto. Alguien nos dijo que bailabas muy bonito. ¿Sí? ¿Quién? Alguien, no te voy a decir quién, pero viene de bolitas. La bailada no... No se le dio. Ay, pero... No se le va a poner una mano. Yo toco las palmas, yo me he hecho ahí el cantecito, pero... Bailar no, pero es que estar con... Con una paisa es complicado. No la pina, mi hijo. A ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Muy diferente. José María, por favor, volteate tantito por allá. Esta pregunta es nada más para tu mujer. ¿Qué pasó? Y no canta, y no baila. Que él le... Calza grande. Yo no, y no lo quiero escuchar. ¿Tiene buena chistorra? La botifarra. La botifarra. Sí, sí, sí. Mordilla de Burgos. ¡Eso es de la barbura, esto! Hombre, cálmate, saguino. ¿Quién es el más aventado en la relación? Bueno, tú de chava creo que eras tremenda, ¿no? Eras de las típicas que usaba piercing. O sea, así como esa rebelde sin causa. Es difícil controlar a una mujer así. Era profundo. Le encanta. Ella es una persona, tiene un espíritu real y completamente indomable. No, de verdad, es una cosa jodida. Es un caballo desbocado y yo ni con el látigo que tengo... No le alcanza. No le... O sea, digamos que tú eres el reservado de la relación, ¿no? Sí, yo diría que sí. Yo diría que ni tanto, güey. Porque mira, nos metimos ahí a tus redes sociales. Explícame este video. Vean, por favor, a ver. Les quiero dedicar una canción en este día tan especial para mí. Este día... Que es el día contra la homofobia. Porque la gente de verdad son horribles. Y no se dan cuenta que con lo que tenemos allá abajo podemos hacer lo que queramos. Nosotros y nosotras. ¡Épale! Se lo traía guardado. Y ahora entiendo por qué te escoge también los vestidos. ¿Verdad? Sí. A nosotros y a nosotras. Cuenta, este personaje, la folclórica. La folclórica rockera. Es un alter ego que me inventé yo ahí un día. Porque digamos que me invade la nostalgia. Y tengo algo muy fuerte con el folclore. Pero también soy muy rockero. Me gusta mucho la música que me gusta. Entonces, en este personaje hice como esa voz de tipo duro. ¿Qué pasa? No sé cuánto. Y por otro lado... La folclórica rockera. Sí, chicos. No sé cuánto. La cosa es pasárselo bien. Y aparte, María Fernanda, se ve que te disfruta mucho. ¿Te gusta lo que hace? Sí, me río de sus ridiculeces. Dijo D, no dijo Con. Con, sí. No, oye, y se ve que se conocen muy bien, ¿eh? Sí. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. Ay, güey. Sí, sí. Sí, sí.